El desfile de recta rosa de Intipuja 2022 fiestas titulares en honor a San Nicolás de Tolentino Continuamos a esa hora de la noche familia por supuesto esta tremenda celebración en la ciudad de Intipuja continuamos nosotras a esa hora de la noche ahí venimos acompañados de las bellas señoritas en la carroza y por supuesto agua las perritas siempre presenta es una hora de la noche pero no te pueda que llegue a la noche siento que eres un machito el 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 machito diez años venimos venimos las tiendas ¡Suscríbete! 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 ¡Así que nos salgan a todos! ¡Suscríbete! 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 Saludos a todas las familias que nos ven de arriba, doña Abigail, saludos a su esposo, para que la gente nos guste. Hola, Daniel, ¿cómo estamos? ¿La familia fue a bailar? ¿Qué es eso? ¡Familia, ay, no! Buenas noches, buenas noches. Un saludito, doña Abigail y su esposo. Ahí va, ahí va, ahí va. Le tiramos la camiseta. Le tiramos, le tiramos, le tiramos. Aquí nuestro abuelo personal saliendo. Haciendo la más cordial invitación para que se nos visite. Retirna. Un saludito, Claudia. Un saludito, familia. Un saludito. ¡Eh, eh, 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 eh! Un saludo, somos un medio restaurante. ¡Familia, familia, familia! Oye, Angelita, ¿dónde está, mi amor? ¡Qué guapa, baby! Tengo que tirarle todo un saludo. Un saludo. ¿Y usted? ¿Va? ¿Va, va? ¿Va, va? ¡Cadrita, ¿dónde está? ¿Qué pasó, güey? ¿Cuánto por nosotros acá? ¿Qué pasó? Bueno, sí, yo le voy a la familia. El invitación es para que usted visite hotel y restaurante Blue Booking en Playa del Coco. Recuerden, somos los mejores, siguen en hotel de Playa para que usted pueda disfrutar con toda su familia. ¡Hola! Saluditos especiales a la familia. ¡Familia, familia, familia! Saluditos, saluditos, gracias por estarse presentes. Bueno, señores, ahí está, vamos a seguir apoyando a los buenos amigos. Saluditos en vida. Bueno, señores, nuestra reina Juan y Cruz. Nuestra reina de los embajadores. ¡Eh, eh, 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 ok! Saluditos a nuestros hermanos lejanos. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, ya me invito! ¡Ah, vaya! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!